Hola, comunidad PYM. Bienvenidos nuevamente a este espacio de video entrevistas en PYM Digital, en donde aprovechamos para dialogar con los personajes, con las personas que trabajan en la industria y hablar de las tendencias, de las novedades, de lo que sucede en el mundo de la publicidad y el mercadeo. Hoy nos acompaña Carlos Fajardo, gerente de mercadeo de PYU para Latinoamérica. Carlos, bienvenido a PYM Digital a estas entrevistas. ¿Cómo está? Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial para ti, para tu equipo y por supuesto para toda la comunidad PYM. Querríamos preguntarle, Carlos, un poco cómo fue ese año 2020 para ustedes y qué significó en términos de transformación de tecnología, de lo que significan para el consumo. Bueno, sin lugar a dudas, 2020 fue un año que nos regaló muchísimos aprendizajes, muchísimo crecimiento, muchos aliados y una consolidación muy importante. Digamos que en números, en el mercado colombiano tuvimos ventas superiores a 5.400 millones de dólares, digamos en nuestra transaccionabilidad. Eso significa un crecimiento de más del 675%. Tuvimos además un récord histórico, de 90 millones de transacciones procesadas a través de la plataforma, lo cual es una cantidad muy significativa. Evidentemente, el tema de la pandemia, todo lo que sucedió, nos hizo darnos cuenta, no solamente en PYU, sino yo diría que en todo el ecosistema, que esa transformación digital de la que se venía hablando desde hace algunos años y para la que muchas compañías nos veníamos preparando, sin lugar a dudas tenía grandes oportunidades de aceleración. Luego, como lo vimos, crecimos en cuatro o cinco veces más en esa velocidad de la transformación digital y para nosotros pues implicó fortalecer muchas áreas de la compañía para poder atender la demanda que satisfactoriamente pues pudimos llegarle, pero fue realmente algo muy complejo, muy retador y a la vez muy emocional. Para los que no conocen exactamente cuál es el modelo que nosotros tenemos, pues somos una pasarela de pagos, que tenemos más de 400 métodos de pago dentro de nuestros servicios. Somos una compañía multinacional que opera en más de 50 mercados alrededor del mundo, especialmente mercados emergentes. Operamos por regiones, en la región latinoamericana estamos en siete países, lo cual nos genera, digamos, para el caso latinoamericano una ventaja muy competitiva porque estamos desde México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Panamá, Brasil. Entonces, para todos aquellos que quieren procesar en nuestra región, estamos a un solo clic de que puedan abrir mercado. Entonces, eso como para hacer, digamos, un encuadre del tipo de compañía que somos. Adicionalmente, y para los que tampoco lo conocen, pues nosotros no somos, es únicamente una pasarela de pagos, nosotros hacemos, acompañamos aliados estratégicos para que crezcan sus negocios en los países donde están, dependiendo de varios factores, dependiendo de la reclación, dependiendo de sus objetivos de mercado, dependiendo también de su capacidad de expansión. Entonces, cuando una marca grande, una marca global dice, oiga, yo quisiera estar en tal país, pero tener un modelo, TaylorMet, para llegar a esos consumidores con unos atributos particulares, nosotros hacemos ese acompañamiento, hacemos ese desarrollo con equipos de ingenieros que tenemos para cada uno de nuestros clientes especiales. Entonces, eso por ese lado. Ahora, nuestro objetivo de negocio varía, dependiendo del país, y les voy a hablar de cómo es nuestro objetivo de negocio en Colombia. En Colombia, nosotros tenemos, naturalmente, un servicio que atiende a estos grandes jugadores del mercado, las plataformas de streaming, los servicios digitales y demás, pero tenemos un foco muy grande en lo que llamamos los SMBs, que son los Small and Medium Business. Es decir, muchos de ellos son emprendimientos que van creciendo, muchos de ellos son compañías, y especialmente en el 2020, compañías que no habían hecho esa transición del mercado presencial al mercado online, y especialmente a ese grupo de compañías les estamos dando un soporte para llevarlos de la mano, para que entiendan de qué va este tema del e-commerce. Y también muchas otras compañías que ya habían hecho esa transición y que están en proceso de expansión. Entonces, tenemos un portafolio diverso, pero para el caso colombiano, estamos de cabeza ayudando a todos esos comercios medianos y pequeños para que puedan crecer en su transaccionabilidad. Carlos, un poco cuéntenos en qué consiste para ayudarte esta campaña o esta acción, que no sé si es solamente campaña puntual o si es una acción de largo plazo, ¿cómo funciona? ¿En qué consiste desde Peyu? Pues, Gabriel, gracias por esa pregunta. Esto viene muy de nuestro ADN de responsabilidad social. Digamos que de tiempo atrás, por ejemplo, nosotros venimos trabajando de la mano con comunidades de La Guajira, ayudando a que ellos dentro de sus iniciativas comerciales tengan la posibilidad de tener mercados para poder crecer. Entonces, por ejemplo, las comunidades de La Guajira generan tapabocas. Aquí tenemos un tapabocas hecho por los indígenas de La Guajira. Pues, las mochilas que todos conocemos y demás tipos de productos. ¿Qué hacemos nosotros? Pues, trabajamos en interacción con diferentes asociaciones que están allá, ONGs y demás, y los ayudamos a crecer. Digamos que no creemos en ese tema del asistencialismo, de ir a dar plata para o ir a llevar mercados, sino que ayudamos para que esa comunidad esté. Entonces, este tema de la responsabilidad social viene desde hace varios años. Ahora, el año pasado sucedió algo realmente interesante que motivó y que fue como la base a través de la cual construimos este tema de Payudar. Todos vimos lo que sucedió en la isla de San Antrés, con el paso del huracán Iota, que fue un tema muy difícil para todos los habitantes de San Andrés y Providencia. Vimos en las noticias y demás todo lo que sucedió allí. Naturalmente, y también basado mucho en la interacción de nuestra gente, dijimos, oye, tenemos que hacer algo con la gente de San Andrés y Providencia. ¿Pero qué vamos a hacer? Entonces, no íbamos a hacer el tema de ir a llevar mercados y llevar pejas. Sabíamos que ya el gobierno y otras entidades estaban trabajando en eso. Y dijimos, desde nuestro core business, ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente de San Andrés? Entonces, lo mejor es diseñar un programa de marketing digital en el que podamos vincular a todos estos hoteleros y a todos esos hoteleros que se han visto perjudicados y poder darles conocimiento gratuito de manera que ellos puedan fortalecer sus modelos online, fortalecer sus websites, hacer un análisis y un diagnóstico de cómo están procesando y mirar cómo ellos podrían abrir nuevos mercados para que rápidamente pudieran armar planes de marketing que pudieran contrarrestar un poco lo que se estaba presentando. Cuando terminó una de esas charlas en donde contábamos de qué dio la iniciativa, una gente que estaba allá, que procesan con la plataforma, nos dijeron, oiga, muchísimas gracias. Y yo les dije, oiga, no, pues nada, nosotros estamos para ayudarles, estamos para ayudarte. Se volvió como una palabra que nos causó mucha gracia y ahí nos trajimos ese insight y dijimos, oiga, pues esto para ayudarte tiene que ver con nosotros. Ahora, hay gente que dice pay you, hay gente que dice pay you. Eso, eso le iba a preguntar, al final, ¿cómo es? ¿Es pay you o es pay you? Exactamente. Digamos que la palabra es pay you, ¿sí? Porque es pay de pagos y you, pay you, pero el logo dice pay you, cuando tú lo lees literal es pay you. De hecho, siendo pay you, tenemos muchos empleados de diferentes partes, de diferentes regiones que dicen pay you, dicen, ay, no, yo, mi pay you, mi pay you, mi pay you. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a aprovecharlo, vamos a darle un activo de la marca y ahí salió para ayudarte. Y estando, digamos, ya con el desarrollo mucho más concreto del para ayudarte, me llamó el hermano de Mariana Pajón y me dijo, oiga, si vio todo lo que pasó con el tema de Yovergen, es una lástima todo lo que pasa, pues porque él se va a perder el dinero que le da el gobierno. Tenemos una iniciativa, Mariana quiere ayudar a Yovergen, Gen, vimos lo de para ayudarte, sabemos que pay you podría ser un aliado para este tema. ¿Qué se le ocurre? ¿Nos pueden ayudar? Para dar un poco de contexto, digamos, vamos a decir que en Colombia hay una política con los medallistas olímpicos. Cuando un deportista gana una medalla de oro, plata o bronce, recibe un auxilio económico en dinero que no lo recibe si solamente participa, ¿no? Es decir, si se gana el título, incluso el diploma olímpico recibe un auxilio, pero si no hay título, no hay auxilio. Yovergen llevaba más de cuatro años con esa ilusión. O sea, digamos que para muchos deportistas del país, ese es el momento de poder ver tanta plata junta, ¿sí? Digamos que solo los que ya se destacan pues tienen la suerte o la fortuna o además el derecho de que las grandes marcas los llamen para ser parte de sus publicidades. Entonces ahí es como que pueden tener un contato grande. Pero eso es el... Son muy poquitos los que logran llegar a hacer eso. Son muchos deportistas que día a día con disciplina, sacrificando muchas cosas, pues están pensando en eso y los olímpicos les dan esa posibilidad que tú bien mencionas. Entonces, claro, cuando sucede esto, pues Jueger Heim, que además todos lo vimos en televisión, cómo sentimos que esa decisión pues seguramente no era lo que estábamos esperando todos por lo que vimos en la pelea. Entonces ahí es donde Mariana dice, esto no puede ser así, esto es una injusticia, tenemos que hacer algo y Colombia le tiene que poner la medalla a Jueger Heim. Y mira, en el lapso de cuatro días y medio logramos recoger 290 millones de pesos para Jueger Heim. La meta, digamos que lo que da el gobierno para ese estímulo, para la medalla de oro, son un poco más de 250 millones. Nosotros logramos recogerle más. Tanto así que Jueger Heim dijo, voy a coger una parte de esa medalla que me está poniendo Colombia y se la voy a dar también a mis compañeros que han estado luchando igual que yo. Entonces, pues nada, fue muy bonito apalancarnos para ayudarte. Recibir también esta llamada de Miguel y de Mariana que confiaron en nosotros y poder darle al país pues esta buena noticia. Y también es una invitación, ¿no? Una invitación al e-commerce, a todos los jugadores que hacemos parte del mundo financiero, del mundo fintech, a que nos unamos o que reciban también invitaciones de este tipo para poder ayudar a otros. Hola, mi gente de Facebook, que les habla Jueger Martínez. Y quería enseñarles, ¿no? Y la medalla me la puso Colombia. Hola a todos, soy Mariana Pajón y quiero mandarle un saludo muy, muy especial a todo el equipo de trabajo de pedido. Gracias por ese cariño, por el apoyo, por haber hecho esto. En realidad, a la se replique a más partes del mundo y apoyemos más al deporte porque es la forma de construir nuestra sociedad. Gracias. Bueno, otro de los frentes en los que ustedes han trabajado es la expansión, por decirlo de alguna manera, del e-commerce. Allí tenemos tanto, bueno, no sé si los PayU Days tienen que ver con el e-commerce, pero también está la semana del e-commerce. Obviamente tiene que ver con el core de la marca, pero quisiera preguntarles al respecto es cómo ha sido esa experiencia, qué futuro le ven al crecimiento del e-commerce en Colombia, porque digamos que ya superamos un poco la cuarentena, la pandemia, pero viene ya el momento de decir, bueno, cosechemos eso que se sembró para que empiece a crecer el e-commerce mucho más en Colombia. Sí, los PayU Days son momentos de descuento en el mercado, digamos que son campañas que nosotros hacemos con algún aliado estratégico. Digamos, las grandes franquicias de medios de pago han hecho con nosotros este modelo. El año pasado hicimos uno en Colombia, otro en Perú y otro en Argentina. Y básicamente es que nosotros invitamos a estos grandes retailers a que ofrezcan descuentos interesantes y nosotros desarrollamos una gran campaña de comunicación y le llegamos no solamente a los comercios, sino llegamos a una base grandísima de pagadores. Nuestra base de datos es muy apetecida en el mercado porque tenemos una gran confiabilidad dentro de la depuración que tenemos en esas bases. Luego nosotros estamos llegando a pagadores, o sea, ahí sí es B2C, estamos llegando a estos pagadores a los que nosotros internamente denominamos VIP. O sea, es gente que sabemos que les llega nuestro email marketing, les llega nuestra comunicación y seguramente van a tener una intención de compra muy alta. Entonces, esas bases las utilizamos para estas campañas de PayU Days y normalmente tenemos una muy buena transaccionabilidad. O sea, estamos hablando de una campaña de estas, los comercios asociados, el año pasado tuvimos ventas por más de 2 millones de dólares en 3 días, que es un movimiento muy interesante para la fecha que está cortita. La semana del e-commerce fue un experimento que hicimos este año con la gente de Visa y aquí sí los voy a mencionar con nombre propio. Hicimos una, digamos que todo lo que vimos que sucedió hace algunos meses con este estallido social con tanto sentimiento de incertidumbre que se generó a partir de todo ese momento que estábamos viviendo. Nos llamó a hablar con aliados y en este caso hablamos con Visa y dijimos, oiga, ¿por qué no hacemos una campaña que marque un poco el sentimiento de lo que sí queremos los colombianos? Que invitemos a que aquí hay que reactivar la economía, hay que echar todos para adelante, hay que sumar esfuerzos y hacer una campaña que es un poco como los PayU Days, pero más grande. Digamos que los PayU Days nosotros normalmente llamamos son retailers grandes para que hagan parte de la campaña de comunicación y ofrezcan descuentos, ¿no? Aquí dijimos vamos a llamarlos a todos. No solamente vamos a llamar a los grandes retailers, sino que vamos a llamar también comercios medianos y comercios pequeños que quieran estar en esta campaña de comunicación y que puedan vender. ¿Cuál es la ventaja para ellos? Que todos estos comercios hacen parte de una comunicación amplia. Nosotros hacemos una inversión muy importante en medios para que la gente conozca que esto está pasando y a ellos no les cuesta nada. Lo único que les cuesta es hacer una implementación de un logo y poner y hacer un link para que la gente vente y les cumpla. Entonces es muy bueno. Entonces le denominamos la semana del e-commerce y más de 51 comercios se inscribieron en la iniciativa que tuvimos ventas por más de 4 millones de dólares, más de 63 mil transacciones en cuatro días que duró la campaña. Entonces también nos generó un experimento muy interesante que seguramente vamos a seguir haciendo en el que otros aliados estratégicos también nos llamaron y nos dijeron oiga, ¿qué hay que hacer para hacer este modelo? Nos dijimos nada, lo que hay que hacer es un plan de trabajo, una planificación porque digamos que estos temas si bien duran tres o cuatro días requieren más o menos una planeación estratégica de unos dos meses y medio en los cuales nosotros tenemos contacto con los comercios. Ellos alcanzan a decidir cuáles son los descuentos que van a hacer, ponemos a rodar la campaña de comunicación. Ah, bueno, y en esta semana el e-commerce también se vinculó Caracol Televisión. Entonces hablamos con Caracol. También dentro de su ángulo de responsabilidad social. Entonces yo dije, amigos Caracol, nosotros podemos hacer una pauta, pero sería chévere que ustedes también como marca responsable pudieran poner también un recurso para que una gente se pueda beneficiar de esto y lo hicieron. Y ellos hicieron un aporte muy importante en pautas de su ángulo de responsabilidad social. Luego al final todos ganamos. Sé que generó una experiencia interesante y seguramente la vamos a seguir repitiendo en el mercado porque a final de año lo vamos a hacer y ya tenemos ganación para 2022. Claro. Carlos, con esto de los emprendimientos, pues ha crecido el comercio digital informal, si se puede llamar de alguna manera. Y es decir, las personas que venden, no sé, postres por WhatsApp, que lo hacen a través de Instagram o a través de Facebook, ¿no? Ropa. Todo eso se va a transacciones que se hacen por billeteras móviles. ¿Cuál es la ventaja de hacer transacciones por una pasarela de pagos o contra las posibles que se hacen por billeteras móviles en el caso de esos comercios? Pues digamos que la ventaja, o sea, nosotros también tenemos el modelo de, nosotros también tenemos código QR, tenemos una aplicación que se llama PayVis, que también tiene funcionalidades que permiten hacer ese tipo de interacciones en la compra y en la venta. Más rápido. Exactamente. Digamos que todos al final queremos es que el usuario final tenga comodidad de poder pagar de manera segura, de manera fácil y eficiente. Es como a lo que le estamos apuntando todos. Entonces, es para donde se está moviendo muchísimo todo nuestro ecosistema. Es en donde ponemos hoy en día muchos jugadores todo el esfuerzo, podiendo llegar a más gente y que la gente tenga una experiencia satisfactoria, sobre todo. Bueno, Carlos Fajardo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en PYM Digital con esta entrevista sobre las acciones de mercadeo de PayU en Colombia y Latinoamérica. A todos ustedes sigan conectados con PYM. Carlos, muchas gracias. 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 Gracias.